Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte, que tú debes saber Es cierto que me amaba, no me arrepiento Pero el amor se escapa, y ya no hace volver No quiero que te afanes, pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentir y te, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, ya lo he pensado Para decir adiós, vida mía Y te estaré Me acordaré de mí algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Una más en coro Para decir adiós, vida mía Y te estaré Me acordaré de mí algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Aplauso fuerte para ustedes Tremendo público maravilloso